hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno hemos visto como a el señor Joe Biden no le importa definitivamente no le importa la frontera sur que colinda con México para él eso es un problema que no le interesa él está dedicado en estos momentos a hacer política a llenar los bolsillos de él y de su familia de dinero porque eso es lo que han hecho sus hijos su hijo sus hermanos lo único que han hecho es aprovecharse de que él es el presidente de los eeuu su hijo ahora le dio por ser pintor y vende sus pinturas en más de 100 mil dólares cosa que para una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento en este arte pues es totalmente ilógico e inclusive una cachetada una bofetada para los artistas que llevan años y que aún no han podido vender su primera pintura en un valor similar a este sin embargo a él deja de importarle y en este caso seguimos hablando obviamente del problema fronterizo de los eeuu en un vídeo que está rodando en redes sociales más de 300 personas están desafiando a los agentes fronterizos intentando ingresar por la fuerza a los eeuu un nuevo vídeo que ha estado en redes sociales pone en evidencia la actual crisis de la frontera sur de eeuu de la cual vienen advirtiendo desde hace tiempo los agentes de la patrulla fronteriza ya le han dicho a el presidente joe biden a kamala harris que fue hasta la frontera mire tenemos un problema aquí muy grande y ustedes no le han puesto cuidado en el vídeo fue publicado el 19 de julio hace dos días por el corresponsal de fox news bill melugin y muestra a un grupo de más de 300 migrantes intentando ingresar a la fuerza a los eeuu por un portón en la localidad del río en texas estos migrantes la mayoría de ellos son haitianos se apiñaban cerca de la puerta mientras los agentes del orden de nebraska texas y florida montaban guardia junto con la patrulla fronteriza algunos de los hombres adultos desafiaron a los agentes e intentaron atravesar la puerta según se puede ver en el vídeo que muestra la tensa situación dijo bill mcowen no está claro qué va a pasar con este grupo los agentes me dicen que la patrulla fronteriza está completamente invadida y sus centros de procesamiento están por encima de su capacidad y no pueden manejar un grupo de este tamaño preocupar preocupación por este grupo tenga que esperar en el calor abrazador vamos a ver el vídeo del que estamos hablando y es precisamente este vídeo vemos como algunos y logran pasar algunas personas y logran pasar niños llorando al fondo increíble 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 aquí hay otro vídeo aquí hay otro vídeo donde están entrando algunos y cierran la puerta y pues luego les preguntan los agentes de la patrulla fronteriza de donde son y dice que él quiere vivir aquí en los estados where 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 is everybody else from hay alguien aquí que puede hablar inglés where haiti haiti why did you decide to come here por par brasil you from brasil imagínate eso gente de brasil de chile de algunos otros países bueno esta es la información del día de hoy esperemos a ver si el señor joe biden le da la gana de ponerle cuidado a la frontera y de por lo menos hacer algo para descongestionarla para lograr mitigar el error que cometió desde el primer día que subió a la presidencia nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá mi nombre es javier y y